voy a empezar a saco con este vídeo en el número 10 lighton de parfums de marley este es un perfume del que ya he hablado de hecho creo que todos los perfumes que voy a tocar en esta lista ya los he abordado este aroma podría estar perfectamente en un top 10 de otoño en un top 10 de invierno yo creo que va a ser usado que lo voy a usar bastante esta primavera es un aroma a manzana a vainilla dulce pero que no entra en el territorio de lo gourmand yo lo veo muy llevable para temperaturas medianas como las que se esperan en primavera y es un perfume delicioso y muy fácil de llevar muy versátil en el número 9 filosicos de diptyc si bien ese es un aroma que huele a higo a hoja de higuera de manera muy realista y es un aroma que me encanta a este perfume le ocurre lo mismo en mi opinión que aromas como devotion de house of matriarch que también reseñe en el canal son aromas que son tan realistas y que me aportan tanta tanta paz que los valoro muchísimo los recomiendo encarecidamente pero aún así lo encuentro difícil de llevar a diario y digo difícil de llevar no porque sea un perfume retador o un perfume que no vaya a gustar a nadie al contrario pero de algún modo creo que los perfumes al menos los que yo disfruto llevando de manera regular no son aquellos que se confunden con aquel pedacito de realidad que intentan emular este es un aroma que huele muy verde muy en naturaleza pero a día de hoy si tuviera que comprar un perfume que jugara en ese terreno probablemente comprará synthetic jungle de frederick moll que reseñe hace hace bastante poco por cierto que recomiendo el edt de filosicos cuando se trata de épocas como primavera y verano el edp también está muy bien pero ya lo recomiendo más para otoño que otra cosa aún así las dos formulaciones se parecen bastante y son muy recomendables número 8 edición blanche de chanel este es un aroma que huele a tarta de limón hasta ahí es un aroma con mucha clase muy refinado la decepción que tuve con este aroma fue el rendimiento porque cuando lo compré yo esperaba que tuviera una proyección y una duración en piel mucho mayores de las que a la postre resultó tener al menos este frasco que compré pero huele muy bien es un cítrico muy elegante y al menos para primavera yo creo que no tanto para verano por ese aspecto ligeramente dulce pero para primavera es muy recomendable número 7 terra de ayer perfumes esta es una composición de daniel josier la reseñe el año pasado la incluye en mi top de verano aún así la incluye en el top por las ganas que tenía de usar este perfume porque huele muy bien porque yo creo que es un perfume muy versátil que se deja llevar todo el año pero si tuviera que ponerle dos estaciones primavera y otoño no creo que sea tanto una composición de invierno y en verano se deja llevar pero yo creo que es tan intensa que juega muchísimo mejor en primavera no es tan intensa de ser imposible de llevar con 30 a 35 grados pero creo que es mucho más agradecida con temperaturas que vayan desde los 15 hasta los 25 pongamos número 6 sedrat boisset de mansera sedrat boisset es un perfume que independientemente de las comparaciones que tengan con aventus por méritos propios merece la pena no es tan parecida aventus realmente como para ser un aroma homologable con con los superventas de crit muy muy recomendable esta composición este frasco que tengo tiene un muy buen rendimiento ninguna queja al respecto pero lo que estoy escuchando es que parece que la han reformulado y de aquí de hecho recomiendo el podcast o el episodio que hice de en el secado mejora en el que trato las las reformulaciones porque es un tema que me molesta bastante es un perfume muy recomendable pero por favor no lo compres a ciegas probadlo primero y aseguraos que os rinde bien en piel número 5 aventus si hay un perfume que no recomiende en ningún caso comprar a ciegas y ya sea por la inestabilidad de los baches porque hay mucha variabilidad entre los lotes pero también porque el precio es excesivo es este perfume está muy bien hecho es un aroma hiper reseñado no voy a abundar más en esta composición para mí este es de los mejores aromas que hay para primavera y para verano si encontráis un lote que huela no digo ya que huela bien porque todos huelen bien pero un lote en el que la nota o la carga frutal no sea tan acentuada como en algunos lotes no digo ya que encontréis un lote equivalente al z 0 1 que es el batch mítico de aventus pero sí que encontréis uno que no huele a tan 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 a piña o que no sea un aspecto tan pronunciado en la composición y que os rinda bastante bien aventus en su momento rendía muy bien este frasco que tengo es el segundo que compré y no rinde también probadlo primero en vuestra piel y luego decidir número 4 grey vetiver de tom ford esta es el esta es la concentración en eau de toilette también está lo de parfum yo recomiendo más el de té para primavera y para verano es un vetiver muy formal muy limpio es el equivalente en digamos en indumentaria o en textil a lo que sería una camisa blanca es un perfume perfecto para ocasiones formales para el trabajo pero aún así y aunque suena muy poco vistoso y muy poco apetecible decir que es un perfume limpio formal y además que el vetiver es la nota principal es un aroma sumamente sexy muy bien construido y es maravilloso en el número 3 de 600 de carner barcelona esta composición para mí tiene un significado especial hay muchos recuerdos asociados a este aroma aún así y sentimental aparte es un aroma muy 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 recomendable algunos dicen que es la versión nicho de dior on yo no le acabo de ver realmente las las similitudes a medida sobre todo que he ido llevando uno y otro van en direcciones muy opuestas este es un iris atalcado delicioso ligeramente dulce que por eso creo que tiene más juego en época de primavera que en época de verano aunque es una composición muy versátil pero sobre todo si la tuviera que recoger bajo unos pocos adjetivos es un aroma elegante es un aroma único y es un aroma muy atractivo número 2 y yo creo que ni el número 2 ni el número 1 va a sorprender a nadie fujer royal de ubicante este es un fujer delicioso muy masculino con un toque clásico innegable pero con un girito que lo hace para mí muy contemporáneo muy llevable siempre que os gusten este tipo de aromas de corte más de barbería clásicos de otra época pero no he dicho esto de manera despectiva muy buen perfume si lo que os he dicho resuena con vuestros gustos por favor probadlo número 1 brakenman de amouage brakenman es un perfume que me encanta es un fujer aparentemente simple y sólo digo aparentemente donde la nota de clavo tiene mucho tiene un peso bastante importante no se parece al menos hasta la hasta la fecha las composiciones de amouage que yo he probado tienen un marchamo tienen una personalidad muy distintas son perfumes oscuros recargados con muchas notas con un desarrollo en general complejo este es un aroma como digo que se mueve más dentro de lo sencillo al menos aparentemente está muy bien hecho y desgraciadamente me quedan unos 10 mililitros entre 5 y 10 mililitros y estoy pensando en comprar un frasco nuevo lo que ocurre es que he leído que se ha reformulado hasta qué punto me fío de estos comentarios o no no son demasiados en los que apuntan en esta en esta dirección pero aún así aunque encontrado esta composición a un precio relativamente asequible al menos para lo que son los precios en en amouage no me entusiasma la idea de pagar unos 200 euros por este perfume para que luego me rinda la mitad voy a ver estos días que he decidido porque desde luego este frasco no me va no me va a aguantar demasiado os remito de nuevo al episodio número uno de en el secado mejora en el que hablo de las de las reformulaciones este es un tema como ya he dicho antes que me molesta sobremanera y todavía no sé qué cómo enfocarlo en esta en esta decisión concreta porque una vez que reciba el perfume y lo desprecinte y lo pruebe entiendo que ya no hay posibilidad a devolverlo y la otra opción es ir a la tienda física y probarlo en él en el tester o en él en el perfume que está de cara al público pero tampoco eso te da la garantía de que luego el producto que recibas o incluso que compres en la misma tienda huela igual o sea del mismo lote especialmente en amouage que hay problemas problemas pero hay una diversidad en la calidad del producto que vas a recibir conforme si ese producto si ese perfume se ha hecho en oman o se ha hecho en gran bretaña en fin todavía tengo que decirlo y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que os haya gustado ya me comentaréis si coincidís con alguna de mis de mis elecciones para primavera cuáles son las vuestras cuál es nuestro perfume preferido para para estos meses que vienen y poco más muchas gracias y hasta la próxima